Si es la silueta de una posta de sol Ey, ey, no me importa que se quejen como soy Wow, 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 ya no sigo, tengo roto el corazón Confundido, no entiendo donde estoy Ey, la diferencia cambia en la distancia Los dos siguen pero el tiempo cambia Ey, ella estudia y el pibe trabaja Se ven poco, pero el corazón relaja Pienso en las noches y son muy solitarias Meditando me doy vueltas en la cama Mami, es lo que creo, sensación extraña Que me abraza, calma y me deja la nada Ey, siento en el pecho un dolor que no pasa Sigo firme, no pierdo esperanza Negro, cuando quieras voy a dar revancha Tú no me corros, yo sigo en la cancha Ey, esa sonrisa no puedo olvidarla Con este rap depresivo la tengo re clara Suelto esta mierda, dropping no me importa nada Corazón de hielo, historia pa' contarla Bro, momentos malos a todos nos pasan Siempre tenemos cicatrices, todavía no sana Presento flow, argento, mama Estoy soltando el alma Ey, no se pongan tristes y muero mañana No se pongan tristes por mí Que la música me hace sentir Me prendo fuego cuando empiezo a fluir No la aprendí de nadie y los llevo en la sangre Tirando compases, frases Estoy volando en la base, negro Wow